El objetivo de las imágenes es dar amenidad a tu vídeo. Busca situaciones que ilustren tu explicación y éstas entenderá mejor. No es necesario que aparezcas todo el tiempo en pantalla. Intercala planos de imágenes mientras se te escucha hablar. Puedes enseñar tu entorno y cómo trabajas, así como incluir fotografías o esquemas que apoyen tu explicación. El guión técnico asocia unas imágenes concretas a cada parte del texto. Una columna describe el audio y la otra la parte visual. Alterna imágenes en las que se te vea a ti hablar con otras imágenes recurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!